Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Arriba, Jnkoil Oh, no, me dispararon Ah, sniper, sniper Está bien, aguanta, aguanta, aguanta Voy, voy, me van a marcar Ya, ya lo bajan Es aquí Ah, no más Aquí, 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 aquí Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Lientos Tenemos uno Ah, la madre, la madre Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba No, no, no No, mátalo No, mátalo No, mátalo Ya nos mataron Vale, verga otra vez Otra vez Ah, no, la fuiste tú, güey Eh, no Estas son muy pinche peleadas Veo a uno No, no, no No mames, son varios Te van a matar No, así lo logro Hijo de la chingada, está bien fantasma Aguanta, Charly Si lo logro, si lo logro Ahí voy, Chris No, aguanta, es que viene, no, no Ahí uno saca, güey, aguanta No, no No, no 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 No, no 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 Hijo de que pendejo de todo esto En serio Nada mames que imbexas Nos mato a los dos Vamos a seguir que de en segundo lugar Si Cool Esos weyes aplicaron la cero ¿Ya saltaste? Si ¿Tú me marcaste aquí? Estoy en verde wey No manches ¿Tienes permiso para atacar? Ya vi, ya vi Seguí al otro bote Ah, ya tengo dos horas Va, va, va Fusil de asalto aquí Fusil aquí Me aventaron un puto domicil wey No manches Al aeropuerto En el No puede ser Mataron a nuestro amigo ¿Tengan ese copa? Algo compañero estén del gulaj ahora Si sobrevive se redesplegará Ah, ya tenemos dinero, ¿no? Sí, pero tenemos que estar juntos Ven para el fondo Al fondo, al fondo Pero hay enemigos, ¿eh? Ven, toma el dinero ¿Cómo lo...? De arriba, ¿verdad? Sí, wey Ah, brother Si hay alguien ¿De dónde te dispararon? De arriba Sí, wey ¿Qué va bajando, wey? Reviéndalo, reviéndalo Tenemos que irnos, ¡vamos! Bien, alguien disparó, wey De aquí de la presión Sí, se escuchó El otro lado De aquí de la presión Por el camión, wey Aquí está nuestro joven Arvair Stent ¡Sale, sale, 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 sale! ¿Quién disparó? Un sniper Sí están las torres, wey Olviden, eso último ¡Contacto! ¡Me hicieron! ¡Destengo! ¡Me hicieron muy bien, nada! ¡Aganse, río! ¡Sasome! ¡Exacto ya lo he hecho! Ya vi por dónde se asoma Es esta escala de este perro ¡Ay, cabrón! ¡Estoy para mí! ¡Al lado! ¡Me tiró de esto! ¡O por la zona! ¡Ey! ¡Hijo de perro! ¿De abajo? Sí ¡Ah, ya vi! ¡Movimiento! ¡Un mil de enemigos! ¡Movimiento! 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 ¿Lo viste? ¡Sí! ¡Está lípido aquí! ¡Hay algún porqué que se alcista! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Contacto! ¡Toma, sí! No. ¿Te vas a bajar los dos? Sí, sí. ¿Moriste? No, todavía no. ¡No! Por la silla. Estaba cayendo el compa. Allá enfrente hay dos que están cayendo. Hay otro. Corre, corre, corre. ¡Ohhh! ¡Ohhh! Mientras... ¿Qué es? Está aquí en nuestra casa. Sí, ya me estoy disparando. ¿Esta es la casa? Sí. Ya lo maté. Mierda. Esa no me voy a decir como tanto. Al centro. No. Ya, güey. Ya no hay otro. Por aquí, güey. Para modos no sabés estar. Lo que igual se hacen en el carro es que topan más rápido. Sí, por el ruido. Están para los marcos, güey. Se mueve un helicóptero. Y ahí. Ayúdenme. ¡No! Toma mi dinero, güey. Si está lejos, eh. Está. Por el lado de ti, ¡hue! Disparando. ¡Oh! Está el que vi. ¿Debajo? Si ¿Le va a faltar un montón de jugador? Si ¿Está bien chiquita ya dice? Si Es que la mitad está en el océano Este lo tengo para comprar este otro Ah, chaval Ami Gracias por ver el video. Sí, ya lo vi. Ahí anda paseando. Sí, es el mismo. Ahí está, dispuede de ti. Ahí está su amigo. ¡Ah! ¡No mames, no lo vi! ¡Ahí! ¡Ah, no! ¿De dónde entraron? De hacia la izquierda. De hacia el 500. De hacia la izquierda. Ahí va uno hacia ti. Ah, uno hacia ti. ¡Oh! ¡Más de 25 de grado! ¡Más de los 2! ¡Más de los 2! ¡Más de los 2! ¡Más de los 2! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Más de los 2! ¡Más de los 20! ¡Más de los 20.000! Gracias por ver el video.